Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Sexy Linda melodía Nosotros Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, te quiero con el alma Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós 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 Gracias.